Quiero que comencemos con esta declaración. La verdad, dice la Palabra de Dios, que nos hace libres. Y el Espíritu Santo hoy va a llevar verdad a tu corazón. Muchas de las cosas que se van a dar aquí van a golpear las mentiras que tienes ahí, las semillas de mentira que tienes en tu mente, en tus pensamientos. Van a golpearlas y vas a ser libre por la verdad que el Señor te va a impartir. No sé si estás llegando ahora, no sé si ya sabías de qué iba este live, pero quiero hablar de ese amor tóxico. Bueno, podríamos hablar de tantas cosas aquí, de estas relaciones tóxicas, de todos esos comentarios que me dicen, pastora, que mi pareja dice que soy una tóxica. Bueno, si eres hombre, eres bienvenido a esta emisión, a este directo. Pero me voy a centrar un poquito más en la mujer. La mujer a la que llamamos tóxica. Aunque seguro puedes aprender también muchas de las cosas que se van a impartir aquí. Van a ser también una revelación para muchos hombres entender que tal vez no tienen al lado una mujer tóxica. Y nos han hecho creer que sí. Bueno, quiero adentrarme en todo esto, pero como te digo, es un tema que podría extenderlo a amistades, podría extenderlo a tantas cosas, pero voy a solo dar ciertas pinceladas porque quiero obedecer al Espíritu Santo. Quiero obedecer lo que Él me ha dicho. Enfócate en esto, Ana. Y yo sé que alguien está necesitado de esta palabra. Alguien está necesitado de escuchar esta verdad. Y tal vez liberar su relación de pareja. Liberarse ella como persona que tal vez hasta aquí has creído que eres una tóxica. Y hoy el Señor viene a decirte, puede que no lo seas o puede que todo ese accionar que tienes con tu pareja tenga un porqué. Por tanto, seas hombre o seas mujer, eres bienvenido o bienvenida a este directo. Vamos a darle al Espíritu Santo la bienvenida. Siempre se la doy. Muchas veces Él es tan presente en mi vida que no tengo como un ritual, pero tal vez tú necesitas hacer parte de tu vida al Espíritu Santo. Y quisiera decirte que no solo es una persona, es una persona a la que le puedes dar la bienvenida. Incluso para este live, Espíritu Santo, yo te pido, de mi parte le diría, yo te pido, ayúdame a impartir. Ayúdame a expresarme con claridad, que ellos puedan entender. Y tú le puedes decir, ayúdame a recibir la palabra, el alimento de vida que hoy tienes para mí. Esa porción del cielo que has preparado para mí. Porque Dios tiene una porción del cielo para cada uno de nosotros hoy. Amén. Es un tema que tal vez no va a abarcar una gran audiencia porque es algo muy concreto, pero con que las personas que tienen que ser liberadas, sean atraídas por el Espíritu Santo a este chat, a este live y puedan correr, caminar libres a partir de hoy, yo ya estaría más que satisfecha. Dios todo lo puede. El domingo en el directo, yo di una palabra que decía que el Señor me llevó a ese momento en la historia donde los discípulos de Jesús no podían con un niño endemoniado. Y cuando Jesús llegó, su padre estaba destrozado y se tiró a sus pies y le dijo al Señor, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Y le hizo una pregunta como, si puedes ayudarnos. Era más bien una declaración mezclada con una duda. Y entonces me gusta leerlo en la Nueva Traducción Viviente que dice, ¿cómo que sí puedo? Y esa palabra golpeó mi corazón. Quiero que tú estés ahora delante de Jesús con tu imposible y escuches en tu espíritu a Jesús decirte, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Si puedes tú creer, Él lo puede hacer. Entonces vamos a unirnos también a decirle al Señor cualquier cosa que haya ahí que sea quebrada hoy porque te pedimos ayuda a nuestra incredulidad. Como aquel padre venimos humildemente delante de Jesús a decirte, ayúdanos si estamos envueltos de incredulidad, si hemos bebido aguas de incredulidad de la religión, si hemos dejado en nuestro corazón dudas acerca de tu poder, de tu persona, de tu amor. Dios es bueno, pero a veces las circunstancias o que Él no responda en el tiempo y a la manera que creemos, nos hace creer o nos hace dudar de la bondad de Dios. Dios es bueno. Amén. Y vamos a pedirle ayuda. Y bueno, vamos entonces a entrar en el tema que hoy venía a hablar de parejas. Me voy a centrar más bien en relaciones de pareja porque son los comentarios y las consultas que me hacen donde una persona, en esta ocasión me voy a centrar en los esposos o los novios, le dicen a la mujer, eres una tóxica, eres una persona tóxica, me estás asfixiando, porque muchas personas me han escrito así, diciéndome, pastora, a mí me dicen que soy tóxica, y no solamente ya comienzan a creer que verdaderamente son tóxicas, sino que esto empieza a traer una fisura a la relación que no va a terminar bien, porque realmente hay que ver dónde está la raíz. Y fíjate aquí, yo sí que afirmo que hay personas verdaderamente tóxicas, no solamente en relaciones, en parejas, sino que en amistades. Son personas que habría que indagar qué hay en su interior para que lleven ese tipo de relaciones donde tienen un control absoluto, en los móviles de los esposos, están ahí chequeando los móviles, lo que escriben, siempre queriendo coger el móvil del esposo, o la esposa, ¿sí? No estoy haciendo una diferencia diciendo que el hombre es peor que la mujer o viceversa, simplemente me estoy enfocando en lo que a mí me llega, y creo que nunca me llegó un hombre diciéndome, mi esposa me dice que soy un tóxico, pero sí que me llegaron mujeres a decirme, me dicen, soy una tóxica. Es por este punto, sí, que me voy a enfocar más en la mujer tóxica. Entonces, hay una realidad de que este tipo de mujeres existen, es como que todo su mundo gira alrededor de un hombre, gira alrededor de la pareja, y es como que en ellos ellas pueden saciar todo ese vacío, todas sus emociones giran alrededor de esa persona, no sé cómo decir la palabra, pero tienen su saciedad en él, y piensan que si a esa persona les falta, si a esa persona se va, se les acaba el mundo. Emocionalmente son dependientes de alguien, ¿no? ¿De qué manera puede una mujer tóxica actuar? Pues como te he dicho, revisa todo, le pone horarios a la persona, no me gusta que estés con esta persona, no me gusta que estés con esta otra, y generalmente no quieren que hablen con mujeres, no pueden tener amigas, esto existe, pero no puedo adentrarme en este tipo de toxicidad, porque tendríamos que ir a mirar por qué la persona tiene esta carencia, o ha llegado a esta toxicidad. Eso ya sería indagar en el interior, qué vacío hay ahí. Una vez hice unos estudios, creo que alguna vez lo comenté, donde nos explicaron cómo dos personas que no están reconstruidas, vamos a decir, o bien construidas en su interior, el Señor todavía no ha hecho esa limpieza, esa transformación interior. Entonces son dos personas que se unen y las dos personas ven en el otro como el alimento a su necesidad emocional. Y entonces vamos a suponer que yo me comporto como una pulga, donde mi esposo, para mí es el perro donde quiero chupar, 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 y quiero saciar mi vacío interior con mi esposo y me vuelvo una persona controladora y quiero que todo su amor sea solo para mí y todo su tiempo sea solo para mí. Y no me doy cuenta que tal vez él es otra pulga que también ve en mí un perro y los dos estamos como que chupándonos la vida. Esto fue una enseñanza brutal que yo me dieron, de que tenemos que encontrar los equilibrios en Dios, ir a la fuente de vida, donde tú puedes chupar todo lo que quieras y vas a ser nutrido, vas a ser levantado. Entonces hay muchas cosas por las cuales una persona se puede comportar de estas maneras tóxicas y ser realmente alguien tóxico. Pero Dios no me mandó hoy por lo menos, como os digo, espero de verdad en breve poder hacer otro tipo de lives y tener personas y hablar y debatir y llegar a enseñanzas más profundas. Pero hoy quiero no centrarme en esto, sino centrarme en otros dos puntos que hay alrededor de toda esta toxicidad que para mí son muy importantes. Vamos con esas personas que se han vuelto, bueno no voy a decir que se han vuelto, voy a decir más bien que parecen tóxicas o parece que sus comportamientos son tóxicos y tienen una razón, o sea, este tipo de comportamiento tiene una razón de ser. Y es que cuando tú indagas en esas relaciones, lo que ves es que esa persona, esa pareja, esa mujer comenzó a comportarse de manera tóxica a raíz de algo que tu esposo o tu novio, tu hombre, la pareja, ha hecho que ha quebrado su confianza, que ha fragmentado su alma, ella tenía una confianza en ti, para ella tú eras, no su mundo en manera tóxica, pero sí una persona de fiar, una persona en la que ella podía confiar, una persona en la que entregó sus emociones, entregó su corazón. Y tal vez tú, vamos a poner este ejemplo, has venido a adulterar y de pronto ella se entera que tú has adulterado. Ahora tienes otra persona afuera y a ella le llega una información de que has adulterado. ¿Cómo tú crees que esa mujer se puede sentir? Esa mujer en un solo instante ha sido fragmentada en el alma. Es decir, si tenía el alma de una pieza en cuanto a una relación de pareja, tu malhacer, tu pecado, tu adulterio fragmentó el alma de tu mujer, fragmentó el alma de tu pareja. ¿Qué sucede aquí? Esa fisura, si no se restaura con rapidez, a través de esa fisura puede entrar esa toxicidad o puede entrar ese comportarme como si yo fuera una tóxica. ¿En qué manera? Pues si me has fallado, y ya no te digo, si tú has fallado una, dos, tres, cuatro veces y has quebrado la confianza de esa mujer tantísimas veces, pues realmente esa fisura, esa herida va a estar a flor de piel. Entonces cuando ella te vea con un móvil y basta que hagas algún movimiento medio a escondidas o cuando ella aparezca, tú quieras quitar rápido la conversación o no le dejes un acceso a tu móvil, no le dejes un acceso a ciertas conversaciones, vuelves a salir en las noches con los amigos. ¿Qué sucede? Que desde esa herida, ella va a comenzar a tener comportamientos que parecen de tóxica, porque va a empezar a decirte, mira, ¿con quién estás hablando? ¿Estás hablando con esa mujer? ¿A dónde vas con los amigos? ¿A qué hora vas a venir? ¿Y qué sucede? Que el hombre puede interpretar esto como, es que eres una tóxica, me estás asfixiando la vida, me estás agobiando, tienes que darme libertad, tienes que dejarme espacio. Sí, comprendemos todo eso, porque realmente en una relación sana y una relación basada en la confianza, uno al otro se dan el espacio, uno al otro se permiten esos límites sanos dentro de una relación. Pero tú, varón, ya te digo, me estoy centrando en los varones poniendo ejemplos reales que me han llegado, tú tienes que entender que si no has restaurado la herida que tú mismo has causado en tu pareja, que fuiste tú el que traicionó la confianza de esa mujer, y si tú no restauras ahora esa herida, es como tener una herida abierta, echar sal en la herida, echar limón en la herida y decirle a la persona, ¿pero por qué gritas? ¿pero por qué lloras? Pues evidentemente lloro, porque me está cayendo sal en la herida. Primero tendré que sanar esa herida para que luego lo que me venga pueda ser llevado de otra manera. Estamos entendiendo esto, porque hay muchas mujeres que me escriben y me dicen, es que me ha fallado tantas veces, pastora, que yo ya no me fío, y estoy en las noches intentando tomar su celular, estoy intentando abrir mensajes para ver si sigue hablándose con esa mujer, ojo aquí, yo no voy a decir que esto está bien hecho, pero te quiero decir que no hay por qué llegar a esto si se restaura la fractura que hubo, si se restaura esa fisura, no hay por qué llegar a esto. Entonces tú, hombre que eres el que has fallado, es al que le va a tocar restituir el daño que has causado. Y la mejor manera de restituir es la transparencia, es tener un espacio abierto para tu esposa, háblale con claridad para tu novia, háblale con claridad por qué has llegado a donde has llegado, por qué has llegado a adulterar, háblale con claridad y después tienes que entender el dolor que has causado. Entonces permite que tu esposa tenga ciertas licencias, que pueda con normalidad chequear tu móvil, qué hay para esconder, sobre todo si son cristianos. Yo no puedo entender cuando entre cristianos las personas me dicen, no, no, mi móvil es mío y mis contraseñas no las tiene nadie. Mira, yo no te voy a decir a ti que tú tienes que vivir como yo, pero yo entendí en Dios que mis contraseñas las tienen mis hijos, las tiene mi esposo, y es que mi esposo a veces me enfada y todo porque me dice, Ana, que no le puedes dar la contraseña a todo el mundo. Es que tengo una vida tan transparente que si tú tomaras mi celular, creo que lo único que va a salir de mi celular es bendición. Si tú tomaras cualquiera de las conversaciones que yo tengo, yo le decía ahora a Stephanie, menos mal que soy una persona de no hablar mal de nadie, de no hacer cosas así raras, porque hablo por el WhatsApp y como tengo tantísimos WhatsApp, voy confundiendo conversaciones y le mando el audio a la que no es y le mando el mensaje al que no es. Entonces, realmente, cuando uno vive en transparencia, cuando uno vive en la libertad, no solo que Cristo nos dio, sino en una libertad de confiar en mi pareja, de confiar, de hacer que mi pareja confíe en mí, de mis hijos, que pueden saber que tienen una madre íntegra, que no van a coger el celular de la madre y van a encontrar ahí una sorpresa, o que estuve viendo algo que no tenía que ver o que tengo como una doble vida, yo siempre digo que la cosa más terrible que le podría pasar a mis hijos es que yo en la tarima fuera una persona y en la casa yo fuera otra persona, porque eso realmente es mezquino, es tener una doble vida, es aparentar. Entonces, cuando no hay nada de esto, tú eres de Cristo, tú has dañado a una persona, tú le has hecho daño a tu mujer, ¿por qué no, ¿por qué no, hombre, restituir permitiendo que tu mujer vea tu móvil, permitiendo que tu mujer entre en las conversaciones? Porque si vas a las claras, si realmente estás haciendo las cosas bien, de que tienes miedo. El reino de los cielos es luz, es Satanás el que en verdad trabaja en el oculto. Entonces, mujer, yo te puedo entender si tu esposo te da ciertas sospechas después de haber fallado o después de haber traicionado tu confianza, todavía te dice mi móvil no lo tienes porque ver, no te permito tener una contraseña. Yo te puedo entender que tú tengas ese dolor en el corazón, no has sido restaurado, y que tengas ciertos comportamientos de tóxica, pero eso no quiere decir, mujer, que tú seas una tóxica. No, eso quiere decir que estás herida y que la persona, evidente, Dios es el que sana las heridas, pero Dios usa instrumentos para sanar esas heridas. Y la persona que tendría que ser el instrumento principal para esa sanidad, porque ha sido el que fracturó, el que fragmentó tu alma, no se está prestando ahora a traer una restauración para ti. Entonces, no te sientas culpable. Cuando las mujeres lloran pensando, soy una tóxica, me están diciendo que soy una tóxica, no sé cómo llevar bien la relación. No, no, no te desubiques. Tú no eres una tóxica. Tal vez estás comportándote de manera tóxica porque no se te restauró el interior. Espero de verdad esta parte para mí tan vital, tan importante que se haya entendido para que muchas personas que están sufriendo, creyendo que tienen que cambiar, entiendan que el que va mal es la persona que falló, traicionó, fragmentó tu alma y ahora no quiere ni siquiera tener un aporte de dignidad, de transparencia, de darte confianza para que toda esta relación pueda restaurarse. No sé si hasta aquí tienes alguna pregunta, no sé si ella me puede ayudar acerca de esto que estoy hablando. Ahora hablaré de otra cosa porque decirte que en realidad si tu esposo o tu novio quien te fragmentó métete también aquí si eres un hombre estás ahí y dices pues todo lo que estás diciendo a mí me lo ha hecho mi pareja, mi mujer, pues también mételo ahí pero si en realidad una pareja quiere salir adelante y el que traicionó en la relación quiere seguir adelante y ama a su esposa está enamorado. lo que es estar enamorado si tú estás enamorado tú no quieres ver sufrir a tu pareja el enamorado realmente le duele al enamorado le duele el dolor de su pareja y se alegra con las alegrías de su pareja entonces tú no me puedes decir a mí que amas a esa mujer a la que has traicionado y está esa mujer en desconfianzas porque tú no tienes la transparencia la luz de tener una relación más abierta haciéndole partícipe de tu vida haciéndole partícipe de tus amistades femeninas haciéndole partícipe de tus conversaciones haciéndole partícipe de cariño tranquila aquí tengo mi tablet aquí tengo mi móvil no sufras yo te amo y aquí yo tengo transparencia en esta relación tú sabes el bienestar tú sabes cómo se vive en una relación así sabes las sospechas la intranquilidad el dolor que puede traer que yo me acercara ahora a mi casa y viera que mi esposo ha andado hablando con alguien no me quiere decir con quién y no me quiere dejar ver el móvil sabes qué dolor trae eso para el alma de la persona a la que tú estás diciendo que amas bueno pues si la amas comienza a dar frutos dignos de ese amor y comienza realmente a mostrar el amor no sólo con palabras como siempre digo no se puede decir te amo y regalarte flores y después estar en la cama de otra no uno dice te amo te regala flores y te es fiel para no ir a la cama de nadie eso es demostrar el amor entonces bueno hasta aquí no sé si hay alguna pregunta relacionada con esto recuerda siempre estamos basándonos en que tú eres el que fallaste tú eres el que traicionaste a ti es que te va a tocar restaurar esa unión si la quieres llevar adelante amén mujer espero hayas entendido que no eres tóxica por estar herida y por realmente tener esa necesidad de volver a restaurar la confianza volver a restaurar todo lo que ahí se partió voy a ver si hay algún comentario también aquí ya tiene unos yo tengo otros dice pastora en mi matrimonio mi esposo me ha engañado muchas veces no en adulterio sino en el manejo del dinero hace las cosas sin consultar conmigo y ha dado derecho legal a las deudas como familia si yo he hablado de parejas en cuanto a relaciones de adulterio y todo esto porque eso es lo que me escriben pero tú esta enseñanza la puedes impartir o plasmar en cualquier otra área donde las personas olvidan que cuando nos casamos ya no somos dos somos uno y como uno tenemos que tener todo absolutamente todo en común y hay un tiktok por ahí muy famoso mi esposo donde nosotros en casa siempre decimos que es incomprensible que las personas se casen y todavía sigan viviendo en independencia económica yo tengo mi dinero y tú tienes tu dinero esta no es la unión de la cual Jesús habló porque cuando el Señor dijo ya no sois más dos ya no sois más dos esto dos hacen división porque entre uno y otro hay una división sois uno en Cristo entonces te comprendo mujer que puedas estar ahí también herida fragmentada y que realmente ya te cueste confiar en él si tu pareja no quiere cambiar va a ser muy difícil hacerle entrar en razón solamente las oraciones con el poder del Espíritu Santo para que a él le venga una convicción absoluta de que tú eres su esposa de que tú eres uno con él y de que todo es en común muchos matrimonios no entienden esto y si uno se ve con dones y capacidades de administración y menosprecia al otro todavía suele ser más difícil pero puedes orarle al Señor y mientras tanto con que tú sepas dónde tú estás parada con que tú sepas que no eres una tóxica que no es que no estás haciendo las cosas mal porque ahora voy a entrar en ese punto con que tú sepas esto mujer tú libra tu vida que aún la salvación es personal el día que lleguemos a la presencia de Dios tú no irás con tu esposo aunque la tierra somos uno para la salvación somos dos entonces sigue adelante mujer sigue adelante confiando en que Dios puede traer un cambio a tu vida cuando he dicho que para la salvación somos dos muchas personas se me levantaban diciendo no porque yo en mi casa todo eso está muy bien y son promesas dadas por Dios pero no podemos obviar que en la Biblia también dice que estarán dos en la cama y uno se irá y el otro se quedará entonces Dios está hablando claramente que hay dos personas que están en el lecho conyugal están casados y en la tierra son uno pero en el día del juicio final del arrebatamiento uno se partirá y el otro se quedará aquí entonces la salvación es personal y también el estilo de vida la manera en la que tú vivas tu vida también es muy personal podemos impartir enseñanzas y haber muchos matrimonios allá atrás y uno a uno le es revelado y entiende quiere vivir a la luz de la palabra de Dios y qué hace si el otro no quiere pues le queda orar y la persona a la que le ha sido revelada la verdad vivir en esa verdad porque va a ser mucho más fácil para ti la vida amén bueno ¿hay alguna cosita más? varios casos sí a ver cuénteme yo también veo aquí muchísimos comentarios mi pareja dice aquí Karina Negrete mi pareja se volvió tóxico pastora estoy pasando por situaciones muy difíciles en mi vida desde hace más de tres años mira dices se volvió eso quiere decir que antes no era entonces yo te recomiendo siéntate un día con tu pareja un día de calma de tranquilidad que tú sepas que no hay nada que os va a estorbar siéntate y dile qué sucedió en tu corazón porque debes de entender como digo estoy hablando para mujeres pero debes de entender que ese hombre a ese hombre en algún momento se le fragmentó el alma en algún punto la relación dejó de ser clara para él yo no estoy acusándote a ti de nada sino que él pudo recibir algún dar del infierno pudo recibir algo en el alma que le hizo comenzar a sospechar y desde esa fisura han podido entrar muchísimas cosas entonces lo mejor siéntate con él y dile qué pasó y ayúdale mujer ayúdale en cuanto a ser transparente tener todo abierto para él porque todo esto ayuda de verdad a volver a restaurar a restituirse esa confianza que se perdió sí vale vamos a ver aquí dice pastora mi esposo hace cinco años ya no quiere proveer en casa y la bendición viene de Dios él nos oprime es grosero para comprar la provisión qué puedo hacer porque al igual nos golpea y maltrata es que yo de verdad se me hierve la sangre con estas cosas mujer lo primero tú no estás sujeta a esclavitud nos golpea y maltrata en uno de esos malos golpes se te puede ir la vida o sea yo oraría supongo tienes pastores busca ayuda en tu congregación busca ayuda en tus pastores cuéntales con transparencia la situación qué está pasando hay que ayudar también a tu esposo no sabemos por qué esto sucedió porque hay personas que me dicen no siempre fue así pues fue tu elección tú te casaste con alguien así tú elegiste esa pareja ahora acarrea con las consecuencias pero cuando no siempre fue así y en un punto de la vida la persona cambió siempre hay que ir al origen qué sucedió para que esto se dieran en nuestra relación pelea tu batalla vete delante de Dios y dile Señor llévame el Espíritu Santo te puede traer la verdad te puede traer el origen de este mal que entró en tu casa declara la palabra plaga no tocará mi morada porque esto es una plaga de maldad es una peste que ha entrado en tu casa para que de pronto se vuelve grosero y os maltrata y como que rescinde o no sé cómo decir quita la provisión que es lo que él tiene que cumplir con un hogar busca en Dios de verdad pero si después de buscar y darle la oportunidad a él del cambio ese hombre te sigue maltratando a ti y a tus niñitos yo no viviría bajo el mismo techo no te voy a decir divorciate porque yo soy una persona contra el divorcio pero aún el apóstol dijo sepárate sepárate de él tal vez cuando vea lo que pierde mira mucha gente no sabe lo que ha perdido no sabe lo que tiene hasta que lo pierde entonces tal vez tu esposo no sabe lo que tiene hasta que te pierde sepárate dile yo más así no aquí entraríamos en el tema en que mucha gente me escribe y me dice es que no tengo la provisión déjame decirte de verdad que si este es tu caso o para todos los casos que hay ahí que están aguantando golpes aguantando malos tratos aguantando infidelidades aguantando vejaciones a mí me cuentan cada cosa que a mí me da por llorar entiendes me da por llorar cuando yo veo tu vida así y luego terminas diciéndome es que no tengo provisión no tengo donde ir a vivir tú estás diciendo que tu esposo el maltratador el tirano el que te golpea el que el que hace vejaciones contra ti el que se va con otras mujeres a la cama el que te las restrega por la cara es tu proveedor y tu padre Dios todopoderoso el que te ama el que entregó a su hijo por ti el que está cada día para cuidarte el que te prometió te prometió que nunca te va a faltar ni el vestido ni el alimento que los pájaros las aves de los cielos no valen más que tú y a todas ellas las alimenta los lirios se visten de manera gloriosa que te va a dejar a ti hijo hija te va a dejar a ti abandonado para que veamos que en nuestros corazones a veces hay dioses levantados que no entendemos y en estos casos el esposo se ha tornado Dios proveedor en el corazón porque estás dispuesta a perder la vida con un mal golpe estás dispuesta a que te hagan vejaciones a que adulteren contra ti estás dispuesta a todo para no perder la provisión que no te la da ese hombre ojo no te la da ese hombre como se os cierre el grifo a los dos a ver qué vais a hacer mejor fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Dios te va a dar a ti la salida si tú quieres decirle al Señor quiero ir de tu mano y salir de esta de este matrimonio de esta relación que me está llevando la vida me está haciendo perder la vida pero hace falta mucha valentía es que en realidad el evangelio es para valientes acuérdate la orden esfuérzate y sé muy valiente tres veces se lo dijo a Josué esfuérzate y sé muy valiente esfuérzate y sé muy valiente porque tenía que conquistar algo que Dios ya les había entregado y tú ya tienes entregada esa vida en abundancia que Cristo te dio pero muchas veces para conquistarla nos falta el esfuerzo y nos falta la valentía es más fácil ir detrás de lo cómodo lo ya establecido el dinero que me viene a casa aunque sea a puro golpe y a puro insulto yo te animo a esforzarte a ser valiente y a salir por las puertas de ese hogar porque esa relación eso sí que es tóxico eso no te está trayendo a ti ninguna bendición mujer ¿alguna cosita más? para poder dar el otro punto ¿sí? ¿quién? Nati García yo diezmo a escondidas de mi esposo porque él dice que uno debe ayudar a los necesitados y no darle a las iglesias pero yo sé que ese no es el diseño de Dios y lo hago a escondidas ¿será que lo hago de frente así tenga problemas con él? mi consejo siempre es de frente siempre cualquier cosa que hagamos en la vida yo creo que tiene que ser de frente Dios es verdad Dios es transparencia Dios es luz entonces no creo que el Señor opere en lo oculto opere en yo te comprendo porque finalmente tú te estás moviendo a hacer algo bueno pero te estás moviendo desde una base de temor es el temor el que te está moviendo a diezmar a escondidas creo que en el reino de los cielos no entra el temor y yo hablaría con tu esposo valientemente el espíritu de Dios va a ser poder detrás de tus palabras y decirle mira tú lo puedes entender o no pero esta es mi relación con Dios y como somos uno y el dinero es de los dos yo voy a diezmar a mi Señor puedo entender que tengas otras ideas puedo entender demuéstramelas bíblicamente porque está claramente escrito que los diezmos son de Dios y las ayudas las ofrendas tú puedes dárselas a los pobres tú puedes darle limosnas tú puedes hacer muchas cosas con los pobres pero no robándole a Dios entonces así de frente y luego ¿qué va a hacer? ¿qué tanto te va a hacer? ¿te va a mandar a prisión? ¿te va a dar un golpe? pues ya estaría hablando la persona de lo que lleva en su corazón y ahí habría que tomar otras acciones pero bajo mi punto de vista nunca le engaño la mentira el esconder va a traer bendición temporalmente te puede funcionar pero finalmente de la que se entere también puede ser aterrador lo que vaya a pasar ahí entonces tú eres una persona digna tú eres una persona íntegra tú eres una mujer de Dios y como mujer de Dios haces las cosas a la luz yo lo voy a hacer así porque así lo entendí de mi Dios y punto y ya está es que para mí es tan fácil creo que para todo el mundo tiene que ser fácil pero también comprendo que hay diferentes caracteres temperamentos formas de ver la vida y desde pues el trasfondo que tenemos cada uno yo te animo a ver a Dios obrar en medio de todo esto Jenny dice somos novios pero siento que solo quiere tener relaciones sexuales y cuando no accedo siempre me quiere dejar y siempre está buscando otra persona eso ha quebrantado mi corazón al punto de que quiero morir mira Jenny yo te voy a decir una cosa quien no te acerca a Dios te aleja no hay término medio en Dios no hay término medio la persona que no te acerca a Dios te aleja y no estoy hablando solamente de acercarte que te esté predicando la palabra no no con sus actitudes con sus acciones la persona que no te lleva hacia el amor hacia la confianza hacia la misericordia hacia todo lo que representa a Dios hacia todo lo que es Dios te aleja hacia donde te está llevando este chico hacia el pecado y finalmente hacia la muerte hasta tener pensamientos de suicidio este hombre no viene del Señor Dios nunca te enviaría una bendición envuelta en maldición no generalmente te puede enviar una bendición envuelta en aflicción envuelta en pruebas envuelta en desiertos para transformar tu corazón y tú dices bueno de esto estoy acercándome al reino de los cielos pero nunca te va a llegar una bendición de Dios contrariando sus propias leyes llevándote al reino de las tinieblas esa persona te digo así al 100% lo sé no ha venido de Dios que luego Dios en su infinita misericordia en el camino vaya lo toque lo quebrante haga con él lo que sea no lo sé pero es un emisario de Satanás para tumbar tu vida porque de hecho la Biblia dice por sus frutos los conoceréis y los frutos de este chico han sido si no me das relaciones eso es manipulación si no me das relaciones eso sí es otra relación tóxica donde uno es el sumiso y el otro es el dominante y ese chico pues de alguna manera está dominando tu vida y te manipula que es una de las maneras o el mover de esa toxicidad de ese dominante es la manipulación el manipular tus sentimientos el manipular el manipularte emocionalmente el chantajearte porque si tú me amas tú me respetas hemos dicho que estar enamorado es alegrarte con lo que yo me alegro y entristecerte con lo que yo me entristezco entonces si estás enamorado de mí no sabes respetarme no sabes respetarme de novio que tú me vas a ofrecer a mí para cuando estemos casados entonces ahí ¿qué va a ser? por favor te pido deja a este chico mejor llorar un día que llorar toda una vida deja a este hombre es un emisario de Satanás enviado a destruir tu vida así clarito te lo digo y ojalá Dios te dé la valentía de recibir el consejo y salir a libertad porque te digo que en breve me estarías escribiendo gracias pastora y ahora voy a una relación de reino porque así lo siento en mi espíritu hay mucho preparado para ti pero Satanás te lo ha querido truncar y mientras tú no te posiciones y conquistes lo que ya Dios te ha dado vas a ir a la perdición mujer no lo permitas Cari Albarran mi esposo demuestra que me dejó de amar después de una infidelidad se volcó al alcohol y nos maltrató después dejó el alcohol pero no hace nada por acercarse a mí o a mi hijo mayor que está sufriendo va a la iglesia pero lo hace como por obligación yo hice crisis de ansiedad por todo el maltrato ¿qué hago pastora? es que qué casos tan terribles de verdad mira déjame decirte que el punto bueno que tiene es que parece que ha salido de esa relación de adulterio y sigue contigo pero como siempre digo las cosas hay que hablarlas tú lo que no puedes hacer es dejar así esta situación en el tiempo y bueno él va yendo a la iglesia no Dios es orar y obrar eso es Dios entonces realmente yo creo que necesitas un tiempo con tu esposo y decirle ¿qué está pasando aquí? no sé si te ha pedido perdón por el adulterio no sé si él sigue porque una persona puede adulterar y dejar de adulterar pero llevar el adulterio en el corazón entonces esto no te da garantía de que mañana pasado aparezca otra persona y vaya a adulterar igual tienes que saber si ha habido un verdadero arrepentimiento de lo que hizo tienes que saber dónde está su corazón por lo que me dices parece ser que ya te manifiesta que no te ama bueno esto puede ser que se apagó no se ahogó queda el amor como asfixiado el amor nunca deja de ser porque Dios es amor y Dios os unió en matrimonio y él implantó de su esencia en ese matrimonio y él es amor pero las diferentes circunstancias como los adulterios hacen que el amor como que se ahogue entonces tienes que hablar de frente con él y decirle mira ¿qué pasó? tú me traicionaste fallaste quiero saber dónde está tu corazón y si abiertamente te dice que no te ama que no quiere nada y confróntalo también ¿a qué vas a la iglesia? dime ¿a qué vas? ¿a encontrarte con quién? porque realmente Dios lo que quiere son corazones quebrantados contrictos y humillados o sea ¿qué estás haciendo tú? un paripé confronta a tu esposo él necesita de verdad una sacudida y necesita a una persona no que le baile el agua sino que le diga mira esto no está bien aquí me vais a dejar entrar en esto y ahora seguimos con las estos porque esta es otra de las maneras en las que la gente me dice pastora es que tú me dices que le diga a mi esposo esto y que le diga aquello y él me dice que soy una tóxica pero ¿una tóxica por qué? porque le dices lo que está bien porque le muestras lo que él no debe de hacer porque le dices lo que te duele lo que te cayó mal porque le dices por dónde tiene que caminar una relación por eso eres una tóxica no lo que pasa es que cuando una persona quiere vivir en santidad vivir en el orden de Dios vivir a la luz y le implanta a la otra persona o le dice a la otra persona mira esto no está bien nuestra relación así no está funcionando bien no está bien que tú te vayas con tus amigotes por ahí y me dejes toda la noche en casa sola no está bien que tengas amigas con las cuales dudosas amigas con las cuales pasas por ahí la noche y yo no sé ni dónde estás todos estos casos los he vivido yo de personas que me han venido para consejerías y los maridos les han hecho creer que ellas son tóxicas porque ellas quieren una vida bien ¿sabes qué sucede? que cuando tú llevas la luz al que lleva la tiniebla y esa persona ese esposo no quiere dejar su vida no quiere cambiar su vida es más fácil decir eres una tóxica y no me dejas vivir eres una tóxica y no me dejas relacionarme con libertad es más fácil decir eso que decir mi vida está desordenada y tengo que cambiar entonces como te digo él puede hacer lo que bien desee porque la salvación es personal pero no te puede mover a ti de tu posición debes entender que no eres tóxica que solamente quieres vivir a cuentas con Dios que quieres vivir una relación a la manera de Dios por eso señalas el pecado no señalas yo siempre aconsejo a las personas no vayas a señalar esto se me escapó aquí Estefi no vayas a señalar a tu esposo eres un adultero mira lo que estás haciendo no una cosa es señalar a la persona que eso está muy mal porque es emitir juicios pero otra cosa es señalar el pecado señalar lo que me está hiriendo señalar lo que se está haciendo mal y está haciendo que no funcione nuestra relación entonces tú sí puedes señalar eso sin ser tóxica porque realmente la persona no lo está haciendo bien es como esta mujer de la que hablábamos pues tendrá que señalar oye ¿qué pasa aquí? tú adulteraste me dejaste a un lado tenemos un hijo que está sufriendo ¿qué pasa aquí? tú tendrás que señalarle y pararle a la persona ponerle un freno para ver si esa persona reacciona si no reacciona si no quiere nada contigo y finalmente no quiere nada con Dios porque ir a la iglesia como un florero a calentar un banco no es querer con Dios entonces si finalmente no hay nada de nada habrá que tomar otras medidas pero la primera es esa confronta a la persona aunque te diga no me dejas vivir con libertad eres una tóxica bueno yo sé que no lo soy la cuestión de todo es siempre saber quién es uno dónde está parado uno qué está haciendo uno con su vida eso es la cuestión entonces si tú todo esto lo tienes firme claro vete adelante con ello amén porque esta era la otra de las cosas que yo te quería hablar de las personas a las que llaman tóxicas por hacer las cosas bien no es que sean tóxicas es que solo quieren sacar a la luz lo que está mal en la relación quieren sacar a la luz para vivir a la manera de Dios para vivir hay muchas personas que no son ni cristianas pero quieren vivir con principios quieren vivir en hogares donde no haya no sean centros de trincheras parecen la guerra mundial que llegó a esos hogares hay personas que quieren hacer las cosas bien y entonces como el otro no quiere te catalogan como tóxica te digo quién es tóxica quién es una mujer tóxica tóxica para mí es aquella persona que por temor perder a la pareja que tiene por temor a que la persona se fije en otra por temor a que le deje por temor a qué dirá la pareja qué va a pensar por temor a voy a defraudar a la pareja por temor a todo eso se trague todas las basuras que su pareja está haciendo se trague los malos tratos se trague las calumnias se trague los adulterios se trague las difamaciones o los menosprecios se trague todo lo que las mujeres me dicen a mí que se tragan y todo por temor a perder eso sí es una persona tóxica porque si tú no tienes la confianza con tu pareja de expresarle tu corazón y de contarle todas tus cosas y por temor a que te deje tú tragas de todo y más tú tragas todas las cosas que te hace realmente tienes un interior lleno de contaminación completa y absolutamente envenenado eso sí es una mujer tóxica no es una mujer sumisa una mujer que sabe comprende al esposo no eso es otra cosa a veces quieren los hombres anular a las personas hacerles como un cero a la izquierda y decir así me va bien no lo que tú tienes a tu lado es un monigote es una persona completa y absolutamente manipulada por ti estás en una relación bien tóxica y cuando esa persona quiere venir a decir algo al levantar la voz ahí tú le caes encima tóxica eres una tóxica no señor pongamos los puntos sobre las ies y pongamos la verdad en su sitio porque la verdad nos hace libres no sé si algún matrimonio va a cambiar hoy pero con que tú en tu vida entiendas quién eres entiendas que estás en la verdad que estás en la razón que estás en lo correcto y con esto vayas adelante con Dios yo estaría de verdad más que contenta porque sé que una vida una vida ha salido a libertad hay tantas vidas sufriendo hay tantas personas personas desorientadas porque las personas más dominantes o más fuertes le han hecho creer su verdad y las personas sufren entonces hoy declaro que la verdad te hace libre tienes que declararlo para ti mismo la verdad me va a hacer libre porque es palabra de Dios amén bueno no sé Stefi si tienes algo más hay otro lo que pasa es que es largo entonces se lo voy a explicar si más o menos hacíanme un exacto ellos viven en concubinato o sea no están casados él quiere casarse con ella de hecho ya compró los anillos ella va a la iglesia y no lo invita a él a ir a la iglesia él ya tenía una hija no lo invita a él a ir a la iglesia él se queda en casa ella va con su hermano y él se queda en casa con su niña y porque no va a la iglesia aunque no la invite ella bueno vale sigamos están escuchando ¿verdad? y entonces ella le dijo que Dios le dijo que él no era el hombre para ella entonces ¿y tienen una hija y todo? él tiene una hija no es incómodo ¿pero están casados? no no están casados están en pareja quiere casar con ella quiere hacer las cosas bien con Dios pero ella le dijo que Dios le dijo que él no era el hombre para ella que qué hace que se queda o se va ella lo echó de la casa o sea le pidió que se fuera yo no mendigaría amor de nadie donde no me quieren no voy a ir como un perro pero realmente hay que ver porque podría ser que Dios realmente le ha dicho que no es la persona para ella esto no me suena a esto pero bueno que hay casos en los que sí puede darse ¿de acuerdo? además no hay un matrimonio esto ha sido una unión libre supongo han comenzado en fornicación y yo he conocido muchos casos así se dio en fornicación pero no fue lo que Dios unió sino lo que la sensualidad unió lo que una borrachera unió lo que la fornicación unió entonces viene Cristo a la vida de uno de ellos y realmente quiere separar la relación te voy a explicar por qué porque yo he sido ese ejemplo yo comencé con una persona con la que incluso me iba a casar y los dos en Cristo y estábamos asistiendo a la misma iglesia y todo pero nuestra relación empezó en fornicación nuestra relación dio sus inicios mal y yo ya tenía un destino en Dios con el hombre que hoy estoy casada entonces realmente el Señor nos salía al encuentro al encuentro una y otra vez diciendo no sois la pareja que yo tengo entonces esto existe y puede darse que incluso yendo a la misma iglesia yendo los dos al culto Dios tiene destinos diferentes tú te uniste en fornicación y luego vienes al Señor y Dios quiere arreglar esa vida entonces esto sí que se puede dar pero tenemos que tener este punto así y lo otro es que si en verdad tú crees que eres el esposo que esta mujer tiene destinado solo que ella está enredada o vete a saber porque es muy extraño también que no te invita a la iglesia todas estas cosas que me estás diciendo si de verdad crees que eres esa persona órale al Señor para que todo poder que está queriendo dividiros caiga en el nombre de Jesús Dios tiene poder Dios escucha y Dios obra clama a mí yo te responderé entonces ora entrega tu corazón entrega la relación a Dios pide al Espíritu Santo que entre en esa relación y si ves que Dios provoca cambios que comienzan las cosas a girarse pelea con Dios ahí la batalla pero si no es así Dios mismo va a poner la sangre de Jesús entre vosotros dos y será que el Señor te tiene a alguien mejor lo importante aquí no es la relación lo importante aquí es tu relación con Dios no sé por qué no has empezado a ir a la iglesia respondió ok hay algo un poco extraño hay algo un poco extraño de verdad porque ese comportamiento no es normal céntrate en Dios métete con el Señor clama ora porque las cosas siempre hay que llevarlas al trono de Dios hasta obtener respuesta de Dios no respuesta aquí de un live o respuesta de lo que yo puedo pensar yo puedo dar un general de casos pero los casos concretos los sabe Dios entonces mi consejo es que de verdad ores clames al Señor busques su rostro y Dios yo te digo te va a responder te va a responder con algo radical además así lo siento pero ahora mismo el Señor lo que siento es que está atrayéndote a ti con sus cuerdas de amor y si estas cuerdas de amor han tenido que venir en forma de todo este jaleo que está pasando en tu pareja tal vez el Señor también lo permitió para captar tu atención que no la hubieras captado de la misma manera en otra situación entonces céntrate en Dios vete a la iglesia empieza una relación con Dios y en el camino verás si ella era para ti o si viene alguien mucho mejor Dios nunca pierde amén y algo más los mensajitos a ver Omaida Dios me hizo un llamado con el papá de mis hijos hace 17 años lo dejé por sus maltratos hice una vida estoy en una relación de fornicación ahí ya está el problema y yo le he tratado he tratado de dejarlo pero no puedo y apareció el papá de mis hijos grande de mis hijos grandes y ahora tengo un caos no sé que debo de orar claro bueno Mayra yo creo que por donde tú tienes que empezar porque siempre cuando tenemos todo el problema queremos una solución exprés allá el fruto los frutos las hojas las flores que ya vemos de esa semilla que se colocó para estar ahora en ese mal entonces creo que la semilla que se colocó fue entrar en esa relación de fornicación porque fíjate tú incluso que dices que dejaste a tu esposo a tu primer esposo por los malos tratos todo bueno bien comprensible tú lo dejaste pero tú deberías de haberte quedado quieta como dice el apóstol Pablo esperando a ver si él vuelve a Cristo quieta o si ya tenías clarísimo que no porque igual me dices no pastora pasaron 17 años él ya empezó con otra pareja y todo bueno tenías que haber hecho las cosas bien cortar esa relación y unirte en una relación de reino con las bases bien nada de esto aconteció que sucedió que iniciaste una relación en fornicación que ahora también te está costando todas esas dudas y toda esa atadura que dices que tienes porque me dices lo quiero dejar con lo que la cosa no va tan bien pero ahora estarás con el alma atada por las relaciones sexuales entonces qué quiero decir con todo esto ya ves todo el mal ya vemos todo lo que se dio mal no estamos para juzgar no estamos para condenar vete hasta el origen señor perdóname por haber entrado en una relación de fornicación perdóname por pecar contra mi propio cuerpo recordemos que a veces tenemos la fornicación en poco porque es como que ya está aceptada en la sociedad y a veces hasta en la iglesia tenemos ciertos pecados que están como aceptados como pecados evangélicos porque bueno la gente fornica y porque bueno la iglesia está llena de fornicación yo cuando escucho cosas de estas digo Dios mío donde dejan la palabra de Dios fornicar es un pecado que dice la Biblia que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo pero que el que fornica contra su propio cuerpo peca entonces empieza por ahí Espíritu Santo tráeme profunda convicción de pecado yo quiero amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece aborrecer la fornicación te va a ser mucho más fácil desligarte desligar el alma de un fornicario cuando tú comprendes que la fornicación es un pecado que Dios aborrece pídele perdón pídele ahora rescate tu vida liberte tu vida de esas ataduras que la fornicación ha causado en ti pídele al Señor misericordia por tu vida y comienza desde ahí ¿por qué? porque cuando tú destruyes esa semilla del mal que ha originado todos estos frutos de mal que ahora estás en una relación de fornicación vuelve tu esposo cuando tú destruyes esa semilla no hay más para dar a luz más mal entonces las cosas empiezan a aclararse comienzas incluso a ver los caminos diferentes comienzas a en el alma en las emociones comienzas a pensar con más claridad comienzas a ver las cosas diferentes y en ese camino Dios va a enderezar todas tus veredas pero lo que queremos es que Dios sea un mago o un genio de la lámpara mágica y aparezca en medio de todas tus chapuzas a poner solución no la solución está en ir a las raíces del problema y la raíz del problema casi siempre o voy a decir en el 99,9% de los casos es el pecado que hemos cometido entonces vete hasta ese pecado y pide convicción para dejar de pecar y ahí sí Dios comenzará a hacer un camino nuevo del cual no te desviarás porque Él enderezará tus veredas amén me gustaría además antes de terminar orar por los matrimonios por las parejas establecer el reino en los cielos y remover el reino de las tinieblas esto es un poquito lo que te decía esta mujer que me decía que estaba en fornicación primero hay que remover el reino de las tinieblas en tu vida para que se establezca después el reino de los cielos en ella amén y dime si la última cosita no hay más nada bueno pues entonces aquí voy a a ver si luego puedo leer los comentarios a ver uno aquí que me dice Carolina salud y dice ¿cómo puedo recuperar una familia que solo hemos convivido por a ver que solo hemos convivido por años y tenemos hijos yo quiero estudiar aprender de la palabra de Dios con Él ¿cómo puedo recuperar? es que la has perdido es que no me das muchos datos Carolina pero todo se puede recuperar en Dios mete a Dios en tu familia y mete tu familia en Dios que a veces solo queremos meter a Dios en nuestra familia para que nos arregle todas las chapuzas que hay en ella pero no queremos meter nuestra familia en Dios ¿a qué me refiero? a establecer las leyes de Dios en tu casa como lo primordial guiarnos por lo que Dios dice hacer lo que Él dice obrar de la manera que nos marca eso es meter nuestras vidas nuestra familia nuestras casas en Dios amén bueno déjame orar por ti ahora quiero impartir el poder de Dios sobre cada una de las vidas que está ahí porque yo declaro sobre ti que te va a afectar nadie queda bajo la influencia del Espíritu Santo y queda igual te va a afectar ahí en mi espíritu una impresión incluso a aquel que quiera ahora salir del live porque dices va a empezar a orar voy a salir del live en el nombre de Jesús a ti es también que aun cortes este live te va a afectar y te va a tocar porque envío Señor una palabra libertadora de poder poder del cielo para toda persona que tú has puesto en contacto con este live que de alguna manera ha escuchado la más mínima palabra de este live ahora tu poder las golpee quiebre Señor cadenas rompas ataduras cárceles espirituales de mentiras sean abiertas y sea implantada la verdad en las mentes y en los corazones de tus hijos los hijos de Dios Padre removemos el reino de las tinieblas en las relaciones en la manera de caminar en la manera Señor de convivir y de ver la vida en pareja removemos el reino de las tinieblas y declaramos ahora que se implanta el reino de los cielos sea la luz en cada hogar sea la luz una luz que transforma una luz que trae las personas a los pies de Jesús a un Señor esas personas esos maridos esas esposas novios novias que están lejos que dicen no quiero nada con Cristo yo te pido golpe sus corazones y les atraigas Padre con cuerdas de amor a tu presencia a rendición a estar delante de ti para hacer tu perfecta y santa voluntad eres parte de una casa sacerdotal de un hogar sacerdotal sacerdocio escogido por Dios no te conformes con menos porque realmente en la vida podemos conformarnos con algo inferior a lo que hemos sido llamados a hacer o vivir no te conformes hasta que veas tu vida tus hijos tu esposo tu casa metida en Dios y a Dios metido en ella no te conformes no nos conformamos con nada por debajo nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria amén os amo un montón y déjame o en los comentarios o mándame mensajes internos déjame ahí si hay algún tema en particular que te guste que te gustaría escuchar una explicación y si yo veo que muchos concuerdan pues será para mí la señal de Dios de que es de esto que tengo que hablar amén nos vemos Dios mediante yo voy por más de mi Cristo y su presencia voy por más más